Porque en la Facultad de Derecho, en la Honorable Facultad de Derecho, me dijeron siempre que las mujeres solo estudiamos mientras nos casamos. Porque cuando regreso de casa anoche, camino deprisa y asustada para que no me pase nada. Porque mis compañeros de activismo me llamaron puta y feminazi cuando me volví feminista. Porque los hombres asumen que al ser feminista están sexualmente disponibles. Porque nadie estaría a marchar por las 9 mujeres, 9 mujeres que todos los días son asesinadas en México. Porque el 90% de las víctimas de trata de personas son mujeres, jóvenes y niñas. Porque las mujeres solo poseemos el 1% de la tierra cultivable en el mundo. Porque somos el sector más pobre entre los pobres. Porque a pesar de todo esto, me niego a ser una cifra de muerte. Y aún creo que tengo esperanza. Ante eso, desde esta tribuna, urgimos a las y los legisladores a abatir todas las manifestaciones de violencia extrema contra las mujeres, los feminicidios, la trata de personas y la desaparición forzada. Legislar sobre la violencia en los ámbitos digital y político. Abatir el despojo territorial y de recursos a las comunidades, así como resguardar los derechos de las mujeres que son defensoras del territorio. Garantizar los derechos de las mujeres y niñas migrantes y rasqueadas en situación de necesidad de protección internacional. El reconocimiento de los derechos organizativos, autónomos y comunitarios de las mujeres indígenas y antidescendientes, así como la protección efectiva a las defensores de derechos humanos e integrantes de movimientos feministas. ¿Qué les decimos que es una necesidad ahorita? ¿Qué pueden hacer desde este momento, además de suscribir las cosas que hoy vamos diciendo a lo largo de esta jornada? Nombrar y entender que el derecho está construido en clave masculina. Escuchar las recomendaciones de los movimientos sociales y de las personas defensoras de derechos humanos. Generar mecanismos de vigilancia ciudadana a las políticas públicas enfocadas en garantizar los derechos humanos de las mujeres. Garantizar la transversalización de la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, de juventudes, interculturalidad en el diseño de las políticas públicas enfocadas a la atención a la violencia contra las mujeres. Concluyó los un tiempo acordado, por favor, finalice.